Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal DotaKL. Antes de comenzar, para todos los que ven mis streams o de repente también ven el stream de algún otro streamer conocido y se han preguntado a ustedes cómo pueden comenzar en el mundo del streaming, qué es lo que hay que hacer y todo este tipo de cosas, pues en la descripción del video estoy dejando el link de descarga del programa el cual yo uso para hacer stream, que es el OBS Studio, y también el Streamlabs, que es el programa a través del cual tú recibes donaciones. Bueno, sin más que decir, comencemos. Para este video les traigo lo que son los héroes más fuertes, yo creo que ya pasó un periodo de tiempo considerable desde que salió el último parche, creo que aproximadamente 3 semanas, y pues como que ya se han visto los cambios más o menos en el meta y qué picks están más fuertes y cuáles han bajado su rendimiento. El rol con el cual vamos a comenzar son los offlaners. Igual que en los últimos dos parches, diría yo, el Axe sigue estando en el top de los offlaners más fuertes del meta actual. Pues es que es entendible, porque el Axe es un héroe muy fuerte y como últimamente la meta está basada en lo que es Dual Lens, pues el Axe, que es un héroe bastante fuerte, más la ayuda de un support más, pues en una Dual Lens es bastante, bastante molesto el Axe. Sobre todo cuando ya puede cortar él solo la web de Crypts y pues hacerse stacks en jungla y pues simplemente armarse súper rápido. Sin considerar de que este héroe apenas tiene daga, puede contrainiciar de una manera muy efectiva a los seres enemigos. Obviamente está el tema de que te contrarresten con un Tornado del Invoker o con de repente un Eulcepter, entre otras maneras, pero este héroe nunca va a perder la efectividad, sobre todo si es que saca una BKG. Por eso, ya saben, el offlaner más fuerte es el Axe. El segundo offlaner más fuerte, lo cual yo no esperaba que pasara pronto, pero al parecer sí, ya se ha vuelto una realidad actualmente, es el Necro. El Necrophos es el segundo laner más fuerte. ¿Por qué? Pues resulta de que en el último parche le dieron como que el buff definitivo. Al Necro lo habían estado buffeando en los últimos dos o tres parches, pero con buff muy pequeños, o sea, que casi ni se notaban. Pero en este último parche sí, definitivamente con lo que mejoraron su primera habilidad, pues realmente es un héroe bastante bueno. Más que nada en lo que es Dual Lens, porque habitualmente los carries que se piquean vienen a ser de daño físico. Y como saben, el Necrophos tiene ventaja contra carries de daño físico por su segunda habilidad. Y pues también si es un carry de melee, pues lo puede molestar bastante con lo que es su pasiva, la aura de Tiende Corazones. Y encima con su cura, que es la primera habilidad, realmente es un offlaner bastante, bastante decente. Y sin considerar de que es el segundo offlaner con mayor win rate de todo el meta actual. En el tercer puesto está el Centauro, pero solo voy a poner los dos mejores héroes en cada rol. Pues nada, este héroe a lo mejor no es súper agresivo, no es que va a agarrar y te va a ir a matar instantáneamente de dos habilidades o de golpes. Pero lo que sí es un héroe que trabaja poco a poco el kill en la fase de líneas. Y como están de moda las Dual Lens, pues este más un support más realmente son muy molestos en la offlane. Además añadiendo de que su ultimate es un Stu que atraviesa lo que es la BKB. Y también hace mucho daño cuando la vida del enemigo baja más de la mitad. Bueno chicos, el segundo rol que vamos a ver es el rol de support. Pero en esta ocasión voy a juntar tanto el rol de support 5 como el rol de support 4 en una sola categoría. Porque como sabrán, últimamente lo que está más en el meta actual es las Dual Lens. Entonces por esa razón lo estoy poniendo así. El support que ha sido más nerfeado en este último parche, porque ha estado demasiado roto en los pasados, pues es el señor Warlock. Este héroe era típico de ver en los calibres muy altos de la típica línea de Warlock con Spectro. La cual era un monstruo porque con la habilidad de dispersión del Hard Carry Spectro, más la habilidad del Warlock que hace daño a todos los objetivos que enlaza, más la cura, potenciaba demasiado al Spectre en lo que era línea y hacía bastante daño. Era muy difícil poder reganar a esta línea. Y pues por esa razón ha sido nerfeado, pero aún así sigue estando en el top de los supports más fuertes aún en el parche. Por eso se queda con el puesto 4. En el puesto 3, pues está de más decir de que el push está más que piqueado en medias altas, medias bajas, medias intermedias. Este héroe toda la vida ha tenido cierta popularidad, pero con estos últimos buffs que ha recibido, pues aparte de tener esa popularidad que siempre lo ha caracterizado, ahora es un héroe que está dentro del meta fuerte, totalmente viable y de hecho más que viable el poder piquearlo. Ya que su hook tiene un rango tremendo desde nivel 1 y ahora hace mucho más daño de lo que hacía antes, porque ha sido buffeado también el daño del hook, sin considerar que es daño puro, lo cual en etapas tempranas del juego pues realmente es bastante molesto. Por eso el push se queda con el puesto 3. El segundo mejor support que está siendo piqueado, tanto en calibres intermedios tirando para altos, es el Trend Protector, ya que justamente este héroe es muy efectivo en lo que es Dual Lanes. Todos estos supports se han potenciado por el tema de las Dual Lanes que está actualmente. Antes se acuerdan de una época en la que el Rubik o el Shadow Shaman estaban rotos, 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 o sea, eran OPs, o sea, el que no lo picaba era un tonto, pues ahora está un poco al revés. Ahora los que están rotos son el Trend y el Warlock y el Puch. El Puch no ha estado en meta hace mucho tiempo y ahora ha regresado. Pero bueno, volviendo al tema, el Trend Protector, por su gran curación que te ofrece en la línea, también puede hacer una buena Dual Lane con lo que es la Spectro, y también el Early Game causa mucho impacto ya que con su protección es como si le pudieras voltear la pelea a un enemigo solamente dando esa protección y curación extra a tu aliado, lo cual es bastante bueno en etapas tempranas del juego. Y el primer puesto que yo ya les venía diciendo como que hace dos o tres parches de que está siendo buffeado, 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 porque había desaparecido del meta, es la señorita Crystal Maiden. No me canso de decir, yo ya les había dicho de que era el mejor support y no me canso de decirlo ahora ya que está recontra reafirmado. Es el mejor support actualmente, está siendo piqueado hasta por las narices, tanto en medias intermedias como en medias altas. En medias bajas la verdad no he tenido el placer de verlo mucho, pero en medias intermedias si ya te está siendo súper piqueado, porque en línea este héroe es una monstruosidad. La capacidad de regeneración de mana que ofrece a su equipo ahora y que se ofrece a sí misma para poder spamear sus spells, realmente es tremendo, es un monstruo esta Crystal Maiden en la línea. Apenas tiene nivel 2, 3, 4, su impacto es increíble tío, no te va a dejar pero hacer nada en la línea. Jarrasea un montón con su segunda, luego puede irse jungla, obviamente solamente matarse uno o dos creeps con su segunda y se recupera el mana rápidamente y lo mejor es que en su segunda carga súper rápido, o sea la puede estar spameando constantemente. Realmente si tú juegas rol de support y te interesa subir tu medalla, tío, te la dejo servida en bandeja de plata. Juega Crystal Maiden y verás como tu medalla va a subir instantáneamente, hazme caso. Pues ahora el siguiente rol que vamos a ver son los midlaners. El midlaner que sigue siendo el que está en el top, el primero de todos, el insuperable, es el Zeus. Tanto en medias bajas como en medias intermedias. En medias altas baja un poco pero sigue estando bastante bastante presente. Este hebre causa mucho daño mágico, es un nuker por naturaleza. En la fase de línea jarrasea un montón al hebre enemigo. Y a no ser de que tu nivel de juego sea muy bajo y te dejes matar, el Zeus en realidad casi siempre gana su línea. O por lo menos farmea el 99% de los creeps sin necesidad ni de acercarse por su primer spell. También recuerden que fue buffeado su segundo spell, el que es un rayo que causa bastante daño, que ahora además de que causa un poco más de daño, tiene un rango mayor de casteo según va subiendo de nivel. Piker Zeus conlleva cierto riesgo, es verdad, pero en un draft adecuado este héroe realmente es un monstruo. O sea, es tipo un sniper. Es muy débil, pero al mismo tiempo hace un daño impresionante. Incluso yo diría que el Zeus hace mil veces más daño que el sniper. Porque con su pasiva que te reduce un porcentaje de tu vida, eso es realmente destrozativo. Si tengan pipa, el daño es bastante. Pues bueno, si pikeras Zeus tienes que cuidar bastante tu vida. Y obviamente tú siempre estás atrás. Cuando estén pushando, obviamente ellos tienen que protegerte. Y si logran protegerte, pues simplemente es imposible de que pierdan la partida. A no ser de que te piquen un Anti-Mage o un Storm Spirit o un Counter-Pick directo. Pero para eso está el equipo y ya es cuestión de que coordinen las jugadas. El segundo midlaner, que ha subido bastante en puesto, ha bajado el Shadowfin. Ha bajado lo que es la Queen of Pain. Ha bajado lo que es el OD, que estaba roto, roto, roto hasta hace unos cuantos partes. Y ha subido el Sr. Invoker. No ha subido tremendamente su winrate, pero ha subido lo suficiente para estar en el segundo puesto. El Sr. Invoker tiene casi 51% de winrate. Lo cual lo hace el segundo midlaner más ganador que hay en el meta actual. Tanto por los buffs de que ya no le consume nada de mana a su invocar en los primeros niveles. Tanto como el buff del Cataclismo. Tanto como el buff de que el Cold Snap carga en menos tiempo. Tanto como el buff del Tiempo del Tornado. O sea, ha recibido bastantes pestañadas este héroe. Lo cual lo han convertido ahora en el segundo midlaner más ganador. Es verdad que su nivel de complejidad es un poquito alto. Ya que no basta con saber todas sus habilidades usarlas. Así te hagan los mejores combos del mundo. Si tú no sabes lo que es tu posicionamiento. Y cómo funcionan las peleas. Quién va a ser tu objetivo principal en cada pelea. De qué forma va a ser más eficiente tus combos. Entonces es un nivel complejo en ese aspecto. Porque obviamente al nivel de aprenderte los combos. Saber combiar. O sea, saber todos los combos que hace su milla. Eso lo puede aprender cualquiera. El tema es cómo lo juegas tú durante la partida. Eso es lo más complejo en realidad. Y pues el puesto de honor para los midlaners. El que es el tercer héroe. Con mayor winrate. Y que también está siendo más piqueado de lo que era antes. Es el señor Storm Spirit. Pues este héroe en realidad. ¿Qué les puedo decir? Lo he estado jugando bastante últimamente. Y pues me he dado cuenta que este héroe una vez llega a su nivel 6, 7, 8. Ya es un desastre. Este héroe hace lo que le da la gana. Y si te puedes spamearlo y te vuelves un capo total con este héroe. Pues realmente te puedes pasear. Puedes entrar, matar al objetivo que tenías pensado. Y al mismo tiempo calcular tus saltos para que no te agarren los demás. Y luego salir. Realmente este héroe es bastante fuerte en realidad. Y más para causar efectos bola de nieve en la partida. Cuando compras la piedra de sangre. Mientras más cargas acumules con las piedras de sangre. Y vayas más junto con tu equipo. Más se va a ser difícil de que el equipo enemigo supere el efecto bola de nieve. Que te da esa piedra de sangre. Ya que yo creo que una vez llegues a las 27, 30 cargas. Literal ya te podrías hacer el Dota tú solo. Pero no es correcto arriesgarse tanto. Y es mejor ir con tus compañeros. De esa forma causas bastante impacto por los grandes saltos que vas a poder dar. Y el gran daño que vas a poder hacer. Y luego tu equipo puede atacar ya cuando el equipo enemigo esté lastimado. Pues bueno chicos. Antes de seguir con los hard carries. Voy a hacer un paréntesis. Ahora les estoy nombrando a los seres más fuertes en el meta actual. Y más o menos dándoles una noción de cómo está el meta. Y voy a poner una meta en este video. Si es que llegamos a los 700 likes. Yo voy a traer una segunda parte de este video. En la cual les voy a decir cómo se itemiza cada uno de todos estos seres que les estoy trayendo. Los cuales les recomiendo que spameen. Ya que son los que están más fuertes en cada rol que yo estoy nombrando. Y si realmente les interesa una segunda parte en la cual les traigo los ítems. Pues también comenten abajo para hacérmelo saber. Bueno y el siguiente rol y el último viene a ser el rol de hard carry. Bueno en el rol de carry ha sido bastante sencillo en realidad. El carry más fuerte de todo este meta ha sido la espectro. Ya que tiene un pick rate. O sea ha sido bastante piqueado. De los más piqueados de hard carry. Y también ha tenido un win rate más alto que todos. O sea realmente está súper súper fuerte. Tal como se lo decía en las dual lengths. Con un héroe curador como es el warlock o el train protector. El espectro realmente se potencia en lo que es fase de línea. Y deja de ser tan débil como lo teníamos visto hasta hace unos pocos parches. Que era un héroe que necesitaba fargar mucho. Que necesitaba un late game muy avanzado. En realidad de este héroe su tiempo de impacto. Por la meta actual y por la forma en la que están drafteando. Viene más en un mid game que en un late game. Ya necesario esperar 40 o 50 minutos para que llegue su impacto. Tranquilamente podría llegar al minuto 25. Pues nada este es un héroe que como les digo. Depende de un draft especial. Y necesita ser un poco cuidado en la fase de línea. Hasta que consiga un par de ítems y niveles de ventaja. Contra el off laner. Y puede ser que ese momento ya podría parárselo tranquilamente. El segundo hard carry más piqueado. Y al mismo tiempo con mayor win rate actualmente. Es el blood seeker. Si señores el blood seeker al parecer ha vuelto al meta. Porque es un héroe muy dominante en línea. Dime tú cuando le vas a ganar a un blood seeker lasgiteando en la línea. Si es un blood seeker bueno. Nunca. Nunca le vas a ganar en las hits. Porque con su primera. Lo que se cura y al mismo tiempo el daño que le hace a los creeps. Pues realmente es insuperable. Y como la meta actualmente está más priorizada en lo que son las líneas. Pues el blood seeker es un héroe perfecto para denegar todo. Y las hillar todo al mismo tiempo. Pese a que en mis videos anteriores. Yo les comentaba como podían evadir el daño del ultimate del blood seeker. Tanto con la queen of pain como con el anti-mage. No va tanto orientado a cancelar héroes que blinquen. El tema del blood seeker. Más viene en lo que es su dominio en la fase de línea. Este héroe te puede hacer un gran efecto bola de nieve. Denegándote todo en la línea. Y gripeando todo. Y sacándote ítems muy fácilmente. Pues bueno chicos. Eso es todo por este video. Recuerden que si quieren una segunda parte con los ítems. Debemos llegar a la meta. Y hágamelo saber comentando. Si no estás suscrito. Te invito a suscribirte. Ya que es totalmente gratis. Y recuerden. Si la vida te da limones. Tíraselos a la cara. ¿Para qué carajos te sirven unos limones? Chao chicos. Chau.